El grupo yo creo que había tocado techo artísticamente y el grupo necesita parar. No contemplábamos otro disco ahora mismo porque creíamos también que artísticamente el tercer disco fue un poco la culminación de un proceso y hacer ahora otro disco nos hubiera supuesto empeorar lo habido hasta ahora. Así que nada, no recuerdo en qué contexto ni bien cómo dije eso pero sí que nosotros sabíamos que después de este tercer disco de momento no habría un disco siguiente. O sea que han sido 10 años en los que casi todo el tiempo ha sido disfrute por tanto el balance yo creo que es inmejorable, es un 10, un 10 como los 10 años. Como yo estaba tan dentro, para mí lo del Wissing pues en ese momento fue joder hostia todo un año trabajando para esto y fue la hostia pero yo creo que dentro de unos meses o dentro de unos años cuando lo vea la sensación será todavía mucho mayor, es decir joder porque ya se habrá reposado eso y es que no hemos podido casi digerir muchas de las cosas que nos han pasado en estos 10 años. Ahora vamos a empezar a hacerlo. Pues no lo sabemos si habrá una oportunidad, de momento no. En cualquier caso es una decisión, tenemos la suerte de que podemos decidir nosotros y de que no nos debemos a nadie, entonces quién sabe, quizá en un futuro volvemos, no lo sé pero desde luego lo que sí que sabíamos es que no queríamos parar ahora pensando que vamos a volver porque normalmente cuando acabas un proyecto si sabes que vas a volver no lo acabas nunca no lo abandonas, siempre estás pensando en calendario, estás pensando en gira, estás pensando en diseñar un nuevo y lo que no queríamos era pensar en eso, queremos desconectarnos del mono, el mono se quiere desconectar de nosotros y el tiempo dirá y si algún día volvemos pues como dependemos de nosotros y pues bueno quizá volvamos pero de momento no hay fecha ni intención.